como le va gente buen día mi nombre es jorge la huerta de jorge hoy un día hermoso de primavera recorriendo la huerta las plantitas de tomate están progresando bastante bien la remolacha ya los tomate con caña como hice en el último vídeo esto es así gente una de las mañanas cuando se levanta todas las mañanas las ve a las plantas y ven su desarrollo y cómo van van progresando estas plantas hace unas semanas que las puse póngale 10 días más o menos miren la calabaza remolacha y me dije qué hacer para que las plantas vayan poniéndose más lindas y estén más hermosas y se desarrollen bien estos pimientos los morrones los voy a trasplantar vamos a poner unos intercalados acá entre las remolachas porque el problema mío es que no tengo lugar gente no tengo lugar y ahora las vamos a regar pero antes de eso vamos a a fertilizar la tierra porque como les dije en otros vídeos el tomate es una planta que necesita muchos nutrientes para progresar así que así que le vamos a poner esta harina que le hemos comprado en el vivero es una harina 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 sin ahí lo ven miren ahí lo les dejo como es esto es psicológico es psicológico lo compra en los viveros esto que tengo acá es leche en polvo eh y vamos a proceder a fertilizar todas las plantitas eh le vamos a poner un poquito de leche en polvo por acá así espolvoreamos miren así le vamos espolvoreando la leche en polvo así así le van poniendo esta harina también eh así así exclusivamente hago una pausita y sigo gente bueno gente acá seguimos continuando miren quedó todo blanco es la harina y la leche en polvo la leche en polvo gente les cuento es muy buena para fertilizar la tierra eh tiene fósforo, magnesio, potasio es lo que necesita la tierra esa harina esa combinación las plantitas de tomate eh van a estar protegidas y también sirve para los hongos eh para la soja hay varios videos que yo lo he visto en youtube y por eso lo hemos lo hemos realizado acá después con esta espátula van moviendo así la tierra eh van haciendo así la van moviendo eh van moviendo la tierra así y después la misma agua cuando ustedes riegan por el surco eso eso ese fertilizante va a las raíces eh bárbaro fíjense gente eh así lo van haciendo eh bueno gente seguimos ya puse la manguera que se está regando el agua lleva las raíces la leche y la harina y las plantas se van a poner este hermosas que estén espolvoreadas arriba la hoja no le hace nada porque ayuda a sacar los hongos eh hemos trasplantado unos pimientos acá en el medio que la verdad que no que que no tenía lugar y bueno por eso lo ponemos acá los pimientitos si no que pasa si no ladrando los perritos y bueno eh así es gente mire el trabajito que que hemos hecho hoy fundamental ahora vamos a a poner la bomba y vamos a regar arriba en la azotea bueno gente así queda mire bien por el surco se riega por el surco y las plantas reciben los nutrientes espero que lo hagan espero que les guste este video como como cuidar sus tomatitos para que den unos lindos tomates en este caso son tomates platenses eh bárbaro una mañana hermosa de sol mire eh así que bárbaro y bueno acá sigue la plantita mire como invitan a uno a ponerse contento con la con la planta acá tengo chiles eh las plantitas que siguen germinando y bueno y bueno gente acá estoy la verdad que hoy es un día hermoso me levanté a la mañana temprano y dije vamos a hacer un video vamos a mostrarle a la gente como avanzan las plantitas y les explique como las fertilizo como les dije gente el tomate es una planta que necesita muchos nutrientes cuando está en desarrollo entonces hay que hay que ayudarla hay muchas formas de fertilizar en este caso con leche en polvo es harina con guano de conejo cuando está allá con el compost se le echa el compost lo que sobra a la cocina y bueno así se va ayudando y se van se van este ayudando los tomates que progresen eh las plantas están en proceso con flor esta esta plantita naranja mire que hermosa eh con flores eh acá tengo planta de menta palmate perejil es todo lo que da gente ahora subimos a la azotea bueno acá estamos regando gente los pimientos le hacemos un paneo a los tomates que ya están regados que están con la harina esa y la leche en polvo eh les muestro gente las caléndulas gente miren que hermosas las tengo acá afuera estas son las que polenizan estas son las que polenizan gente después vamos a agarrar la semilla miren que hermosa gente que satisfacción tener un canterito así de caléndulas ¿eh? hermosas miren hermosas miren hermosas es una caña de azúcar que puse bueno ahora vamos a ir a regar arriba la azotea y les muestro gente y les muestro gente